Sebastián Martiel y el motivo de la presencia aquí en la empresa Tuxa de Esteban Echeverría. Nosotros estamos acá porque las denuncias son la realidad. Acá hay una cantidad de denuncias impresionantes, falta de elementos de protección, de seguridad, los camiones no funcionan. La verdad que estos trabajadores conmueven porque la voluntad que ponen de hace muchos años con estas mangas de sinvergüenza, porque no puede decirle otra cosa, la verdad que estafan a la gente, estafan al fisco, estafan a todo el mundo. Yo no sé cómo esta municipalidad de Echeverría también son cómplices. Nosotros le hemos hecho denuncia, reiterada denuncia, pedimos audiencia para hablar con el intendente de Echeverría para que mostremos esta realidad porque no puede funcionar. Es un peligro hasta para los vecinos de Echeverría, camiones sin frenos, sin luces, esta gente, tenemos gente asientada, gente con enfermedad de las ratas, que hay un tipo que tuvo dos años y todavía no se sabe si el ART lo va a reconocer porque no paga ni el ART, bueno, hacen fraguación de documento público, bueno, esta empresa tiene todos los condimentos que ustedes quieran, ustedes ya van a ver y la gente, bueno, la gente acá no aguanta más y nosotros como organización hoy de acá no nos vamos a ir, de acá empieza el paro en Tusa y en todos los otros lugares, porque es una vergüenza que sigamos teniendo en la Argentina de hoy todos estos padecimientos de nuestros trabajadores. Pablo Moyano, ¿y cómo continúa el conflicto con la empresa Tuxa de recolección? Bueno, esta empresa, ustedes han demostrado a través de las imágenes las condiciones laborales pésimas que están nuestros trabajadores, los camiones no están en condiciones, los vestuarios no están en condiciones, esta empresa tiene deudas salariales con sus trabajadores, bueno, lamentablemente en la ciudad de Quilme han presentado un recurso de amparo ya que se han presentado en convocatoria, hoy por hoy hay 500 trabajadores que no están garantizados con su continuidad laboral y bueno, la medida de fuerza hace 72 horas que está paralizando la actividad en Esteban Echeverría, en el partido de Quilme se está trabajando el reglamento, igualmente en el partido de la costa, hoy hay 500 trabajadores que no están resguardados a su fuente de trabajo y principalmente ustedes han demostrado en qué condiciones, el 80% de sus unidades, los camiones no están en condiciones para salir a la calle, no tienen luz y no tienen frenos, lo que implica un riesgo no solo para trabajadores sino para los vecinos, bueno, y las condiciones ustedes las están demostrando. A su vez hemos tenido un lamentable episodio en la ciudad de Quilme donde un trabajador ha sido mordido por una rata mientras desarrollaba su tarea y murió como consecuencia de no tener ninguna medida de seguridad, ni la ropa, ni guantes, ni botas, y no fue atendido como correspondía por esta empresa y su RT, y no queremos que pase nuevamente lo mismo en otro partido, tanto en Echeverría como en la costa. Y bueno, los trabajadores no van a prestar su servicio porque no están en condiciones. Y bueno, y le pedimos a los señores intendentes de estos tres distritos que tomen carta en el asunto porque ellos son los que contratan esta empresa privada y tienen que controlarla diariamente a ver si cumple con los más mínimos servicios, ¿no? Y bueno, ellos tienen la parte legal, ellos pueden rescindir su contrato, y bueno, esperemos que en los próximos días ocurra esto, ¿no? Porque si no, los trabajadores no van a salir a seguir prestando su tarea porque no están en condiciones. Esta empresa ha fraguado un instrumento público, por lo que tiene una denuncia penal, ha fraguado un instrumento público para poder presentarse en una licitación en Quilmes, y bueno, esta lamentablemente es la empresa que hoy presta servicio, la empresa Tuxa, y le pedimos a estos intendentes que por favor revisen su contrato, que reciban su contrato porque esta empresa no puede funcionar más. Hoy hay 500 trabajadores que no saben qué va a pasar con su fuente de trabajo.